Una sorpresa, tenemos nuestra sección de floristería, Maite, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Estoy grandota, no te preocupes. Hazte para acá, hazte para acá para que te vean. Bienvenida mi muñeca, gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, es la primera vez que se presenta con nosotros aquí en Arriba Corazones y vean nada más todo lo que nos va a enseñar el día de hoy. A ver, platícanos. Así es, vamos a empezar a hacer un arreglo súper fácil y práctico para que lo puedan hacer cualquiera desde su hogar. Perfecto, estamos listos, aquí está el material. ¿Qué necesitamos? Excelente, bueno, voy a ir mostrándoles. Necesitamos una pecera de cristal, preferentemente del número 8, que es como la que yo tengo aquí, y 20 tallos. Esto va a depender mucho de qué tan abundante quieran que su arreglo quede, para un centro de mesa, para alguna fiesta, incluso para emprender su propio negocio. Entonces, vamos a iniciar con una pecera poniéndole agua a la mitad y vamos a utilizar una cinta que se llama Waterproof. A ver, aquí está nuestra pecera. Es una pecera, ¿verdad? Esto que nos sirve para todo. Así es. Y luego, ¿qué más necesitamos? Una cinta, que esta es especial para que si se moja no le pase nada, pero también pueden hacer trampilla con cinta normal. De la normal. Pero bueno, esta es la indicada. Esta es la indicada, ¿no? Yo no la conocí, esta cinta. ¿Cómo se llama esta cinta? Se llama Waterproof. Ah, perfecto. Muy bien. Y entonces, esta técnica se ve en uno de nuestros cursos, por cierto. Se llama técnica del enrejado. Y lo que vamos a hacer es hacer separaciones de un centímetro aproximadamente, hasta lograr tener algo como esto. Eso es bien importante que lo sepan. Así va a tener que quedar. Fíjense nada más. Y esto es porque. Te lleva, o sea, no, 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 no es mucho tiempo hacerlo, ¿verdad? Ya con la práctica hace el maestro. Cinco minutos. Perfecto. Muy bien. Y ahora, ¿qué más vamos a hacer? Listo. Pues empezamos a armar rápidamente nuestro arreglo. Normalmente tomamos como esta distancia de diámetro, que es el mayor o el más ancho que tiene tu florero, cualquier florero. Y vamos a empezar a marcar las alturas. Muy bien. Y empezamos a poner, en este caso, nuestras rosas previamente limpiadas. Ajá. Y, bueno, empezamos a ponerle un poco de textura con las demás flores que tengamos. Por ejemplo, como esta. Esta sí. ¿Esta flor cómo se llama? Esta se llama alstromelia. Astromelia. Astromelia. Y esta sí la vas a tener que. La vamos a cortar. Cortar, ¿no? Cortar, ¿no? Exactamente. Ajá. Y lo importante de esto es ir logrando texturas. Para, dependiendo de lo que quieras lograr, ¿no? A ver, te voy a quitar este arreglo. Muy bien. Porque necesito que te observe nuestro público. ¿Cómo estás, reveras? A ver, mi Ale. A ver, ¿cómo estás, este, cortando la astromelia? Que esto es muy importante porque luego no sabemos cómo hacerla. Así es. La maite. De manera sesgada, se dicen, muchas maneras, ¿no? Pero, bueno, de manera sesgada para que el agua alcance a llegar a nuestro tallo. Y. Te voy a ayudar. Muchas gracias. Tú me dices si más o menos. Así terminamos más rápido. Sí. Bueno, aquí lo importante es ir llenando cada una de nuestra cuadrícula. Y esto nos va a ayudar a que las flores se mantengan en su sitio. Ajá. Entre más variedad de flores le pongan, pues se va a ver mucho más frondoso, más alegre. Y va a depender también mucho de la economía. Ahora, podemos utilizar follajes como el que tenemos aquí, que es un eucalipto. ¿Qué me dices, eh? Listo. ¿Ya con esas? Sí. ¿Ahora qué sigue? Vamos a ponerle el eucalipto. El follaje. Perfecto. El follaje. Ajá. A su gusto. A mí me gusta que tengan mucho movimiento como este eucalipto. También lo vamos a cortar de manera que. Y lo vamos a limpiar para que el agua, muchas veces, no limpian la parte. De abajo y se ven todo manchada nuestra agua. Ándale. Ajá. Entonces, lo vamos a ir colocando en las orillas. Y vamos a ir generando esta, este movimiento que a todos nos gusta. Ajá. Es súper sencillo y es un arreglo muy económico también. Fácil de hacer, no peligroso. Entonces, también para niños y adolescentes. Perfecto. Terapia también. Mucha terapia. Sobre todo. Y aparte que las flores siempre significan amor. Oye, qué bonita está esta rosa, eh. Esta es una fuchsia. Muy bonita. Preciosa que está. Vamos a cortar. Estas ya están cortaditas. Así que anímense a decorar sus hogares. Ajá. Yo creo que vale la pena irte a comprar las flores. Vas a comprar las flores. Ya tienes tu base. Y estarle cambiando las flores. Aproximadamente, ¿cuánto te dura este arreglo? ¿Una semana? ¿Quince días? Este, ¿en qué lugar lo tengo que tener, Maite? Claro. Si está, si no hay aire acondicionado, no hay fuertes cambios de clima, puede durar hasta dos semanas. ¿Dos semanas? Y hay gente que el truquito es que si vas a salir, lo metas al refrigerador y esto te puede durar de verdad. Ajá. Hasta un mes, cambiándole el agua, limpiando la flor. Hasta un mes te puede llegar a durar. Y los que son nuestros seguidores, también saben que esta flor dura muchísimo tiempo. Y ya conforme vaya, este, viendo Cefi, ahorita las vas cambiando, ¿no? Claro, claro. Hay que irle quitando los pétalos, hay que irle quitando las hojas, porque las hojas le quitan el agua o el alimento. Exactamente. A las que sí están buenas todavía. Ahora, ¿el agua tiene que quedar así como se la dejamos o tenemos que volverle a cambiar o ponerle más agua? Lo ideal es cambiarle el agua. ¿Cambiarle el agua? Todos los días sería lo ideal. Todos los días. Pero si no, pues cada... Agua, ¿qué? Agua natural o puedes poner el agua de la llave. A ver, aquí es bien importante esto que tú me digas, por favor. El agua natural está bien. Aquí lo importante es que sea agua limpia. Agua limpia. Eso va a ser la diferencia, esos arreglos que vemos a veces en recepción o en hoteles, en oficinas, duran una semana. ¿Qué flor es esta? Esta es una margarita, pero es margarita de... Ahí no se ve. Es margarita de invernadero. Entonces, es una flor muy bonita. Ahí está, la margarita para que la vean mis muñecas y vean todo lo que tienen que comprar. Te la paso. Gracias. Ahora sí. Fíjense cómo está quedando y está muy rápido, totalmente. Y sobre todo la base especial. Estas bases no son muy caras, ¿verdad, Mita? No, esta es de costar cuando mucho, unos 50, 60 pesos. 50, 60 pesos. Perfecto, muy bien. Está padre. Y aquí ya le podemos poner una mezcla de flores, pero fíjense qué bonito está quedando. Este follaje se le ve hermoso totalmente. Muy bonito, como que le da vida. Sobre todo. Y pues, bueno, esto ya va a depender qué tanto... Ya lo que le quieras poner, ¿no? Sí, ya, ya va a depender. ¿Cuánto me sale este arreglo? A ver, ahí está. Véanlo. Qué bonito quedó. Este arreglo se puede vender desde 550 pesos. Ándale. Para arriba. Todo dependerá del tipo de flor que le vayamos poniendo. Lo que le pongas de flor. Así es. Eso es bien importante. A ver, ahora platícame cursos de floristería, clases, talleres. A ver, ¿qué haces? Claro que sí. Sí, bueno, ahorita estamos promocionando nuestro catálogo de San Valentín Mexicano. Uy, muy bien. Y próximamente, pasando el 14 de febrero, tenemos nuestro nivel uno de taller de floristería en Amor en Mexicano, donde los esperamos con gusto. Entonces, por ahí van a aparecer nuestras redes también. Ya está apareciendo todo en pantalla. Un honor estar por acá. Te esperamos la próxima semana. ¿Qué te parece si te quieres venir a enseñarnos a hacer un arreglo del Día del Amor y de la Amistad? Ay, yo encantada. Gracias, sí, Maite, ¿sí? Yo feliz. Ándele, pues. Te esperamos aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Por compartir tus experiencias, tus conocimientos para todo nuestro hermoso público. Muchas gracias. Muchas gracias de estar aquí. Felicidades, muñeca. Gracias, gracias. Un aplauso. Aplausos.